Ciego y un poco iluso a veces. Plano general de Juan B. en la nada. Iluso porque todo lo creo. Y ciego porque mi realidad supera tu realidad. Cuando hablamos en la parte que tiene que ver con derechos humanos, y mucho más en este caso, por ejemplo, en el que estamos, que es en la parte de inclusión, en donde las personas entiendan que hay vida y que la vida se respeta, la vida se protege. Siento y construyo lo que me rodea. Así como las formas de ser, así como las formas de pensar y las formas de actuar. La cámara se aleja y vemos un cultivo inmenso de plátano. El cine nos permite crear realidades y hablar de realidades que no se pueden modificar, pero sí que podemos poner en evidencia. Estás familiarizado con un objeto, yo mucho más. Y de ahí parte mi sentido de precaución. Cuando estaba haciendo la película y yo me daba cuenta lo minucioso que era Guambe para resolver sus situaciones y que en muchas ocasiones, cuando yo estaba grabando, estaba dejando cosas por fuera y Guambe me las recordaba. Guambe camina hacia un río, toca el agua y retrocede. A su alrededor, manglares y un barco. Creo que la mejor enseñanza de estas situaciones o de esta película realmente es de que el mundo es lo suficientemente grande como para que todos podamos poner nuestra fortaleza. Smartick Incluyente nos ha traído grandes historias y unas historias con unas satisfacciones únicas. Humillada y vendida a los esclavistas más crueles. El hecho de que Smartick le apueste a eso, obviamente y necesariamente va a ser una solución que en este caso soporta el cine para mostrar las realidades de las personas con discapacidad y en este caso discapacidad visual. Y el ganador es en la nada. Los dos están en la nada. Se proyectan los créditos. A partir de aquí, ya nada puedo temer.